Martes 27 de abril, clase de artes visuales. ¿Y qué vamos a realizar hoy en artes visuales? Vamos a trabajar con autorretrato. ¿Qué será un autorretrato? ¿Quién sabe lo que es un autorretrato? Levantando la manito para poder... Un retrato de uno mismo. Niños, levantando la manito. Martín Restamales, que levantó la mano. Martín. ¿Dibujar a una persona o dibujar a él mismo? Ya, bueno. ¿Dibujar a una persona o a uno mismo? ¿Y no? Otro de uno mismo. De uno mismo, porque se llama autorretrato. Autorretrato. ¿Cierto? Es el retrato o el dibujo de uno mismo, de una persona que soy... Yo, en este caso, me tengo que dibujar a mí, el Gino, en este caso, se dibuja a él, el Diego se dibuja a él, el Martín se dibuja a él, y así. ¿Ya? Eso es un autorretrato. Miren. No escriban el objetivo ni la fecha de hoy, ¿ya? Para que podamos avanzar. No se preocupen por escribirlo, pero sí escúchenme bien. Martes 27 de abril del 2021. Observar autorretratos de diferentes épocas y culturas para luego pintar el propio. Miren, ¿quieren observar autorretratos? Veamos. Aquí tenemos diferentes autorretratos. Qué bonito, tía. ¿Qué pueden ustedes aquí observar? ¿Bonito te parece bonito? Sí. La señora Frida. Con los monitos. Con los monitos, ¿cierto? Aquí tenemos otro autorretrato. Miren, uno pintado, uno dibujado. Aquí tenemos otro que son hechos por niños. Qué lindo. Y ahí tenemos otro que también es hecho por un niño. Quizás ese niño tenía anteojos, ¿cierto? Por eso se dibujó con anteojos. ¿Por qué se le llama autorretratos a estas pinturas? Entonces, ¿comprendieron por qué se le llama el autorretrato? Sí, tío. Alondra, ¿por qué se le llama el autorretrato? ¿Quién sabe por qué se le llamará autorretrato? ¿Constanza Guerrero? Cuando copian a las otras personas para hacer un dibujo. Ya, pero recuerdo de lo que hablamos a un comienzo. Un autorretrato es un dibujo de mí mismo. Por ejemplo, Connie, para tú realizar un autorretrato tienes que dibujarte a ti. No a otra persona. Porque es un autorretrato. ¿Ya? Cuando yo dibujo a otra persona solamente se llama retrato. Nada más. ¿Ya? ¿Cuáles son las posiciones, ropas, gestos que se observan en los autorretratos que más le llaman la atención? ¿Sofi? ¿Cuáles serían las posiciones, las ropas o los gestos de los autorretratos que más le llaman la atención? Tenemos que dibujarnos a nosotros mismos con nuestras mismas caras y todo eso. Entonces, mi pregunta es si nos tenemos que hacer con la ropa o es solo la cara. Ya, espérame, Sofí. Voy a ir al tiro con la instrucción. ¿Ya? Pero primero comentemos. Martín, ¿qué es lo que te llama más la atención a ti de los autorretratos? Ya, o sea, no es que la persona ni eso, pero a mí lo que más me llama la atención son los colores. Y a mí, yo pinto así. Los colores. ¿Te gustan mucho los colores, Martín? Sí. Qué bien se nota. Mi chorón más favorito es el celeste. Ya. ¿Cuáles serían las posiciones que ustedes usarían para hacer un autorretrato? Estarían así, estarían serios, estarían enojados. Isidora. Feliz. ¿Tú estarías feliz? Isidora. Feliz. Feliz. ¿Gino? De frente porque de lado no me puedo mirar. No te puedes mirar bien de lado, ¿cierto? Y de frente para que también las personas que vean tu autorretrato. Porque tengo que girar la cabeza. Te puedan observar bien, ¿cierto? Ya. Aquí viene lo que la Sofía me preguntaba. Lo que Sofía me preguntaba. Realiza tu propio autorretrato. ¿Cómo lo van a hacer? En su hojita de blog que van a ocupar. Yo tengo la hoja de blog. Aquí está de forma horizontal. La voy a usar de forma vertical. Así paradita. ¿Ya? Paradita. Eso, Antonella. Así mismo. Se van a dibujar a ustedes mismos. ¿Cómo? Si quieren, pueden ir por la ayuda de algún espejo. Ir a buscar algún espejo. Y se van observando. Después se van dibujando. Y si no, se pueden sacar incluso una selfie. Y después ver esa selfie y dibujarse. ¿Ya? Ahí ustedes van viendo cómo lo están haciendo. Pero lo más efectivo sería como la Sofía que ahí está con su espejo. ¿Cierto? Bien, Sofía. Sofía. Te puedes dibujar con la misma ropa que andas trayendo ahora o con otra. Pero lo importante, escúchame bien. Que sea desde los hombros hacia arriba. ¿Ya? No cuerpo completo. Desde los hombros hacia arriba su autorretrato. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo voy a evaluar acá? ¿Qué es lo que yo voy a evaluar? Que demuestren el buen uso del material. Que esté bien ocupada la hoja de blog. Los colores que van a ocupar. ¿Ya? Y que esté elaborado con cuatro o más materiales diferentes. ¿A qué me refiero? Con los colores que corresponde. Con la hoja de blog que corresponde. Que el retrato, que el autorretrato, disculpen, sea atractivo. Que esté limpio y que esté ordenado. Y que muestre originalidad y creatividad. ¿Ya? Después al final les voy a dar los materiales para la próxima clase. Entonces se entiende que lo que deben hacer es un autorretrato desde los hombros hacia arriba. Sofía, ¿y tú ves con qué ropa te haces? A lo mejor se te va a hacer más fácil hacerte con la misma colorita que andas trayendo. ¿Ya? Se puede mirar en un espejo. Así como la Isidora que ahí tiene su espejo y me veo yo. Pueden sacarse una foto y después verla. Ahí ustedes van viendo, pero aplicando siempre los detallitos. A ver si mi nariz es un poco más grande, un poco más chiquitita. Mis ojos son más bien redonditos o más achinaditos. Ahí ustedes van viendo. ¿Ya? Al igual que el color de piel. Todos trabajando desde ahora ya. ¿Profesora? Isidora. Le quiero preguntar algo. Sí, pues te estoy escuchando, Isidora. Es que yo no sé hacer muy bien la nariz. Es complicado. Es un poquito difícil hacer nariz. Pero Isidora, intenta como te salga nomás. ¿Ya? Porque siempre lo he intentado en todos los dibujos que hago y no me sale hasta que le hago un puntito nomás. Hazlo como se te haga más fácil. Ya. Martín Retamales. ¿Ya? Te escucho, Martín. Es fácil hacer una nariz. Mire, le muestro como hacerla. Ya, pues a ver Martín si nos puede dar un ejemplo de una nariz. A ver, espérame Martín. Espera, stop Martín. Ahí sí. Bien, Martín. Ahí nos dio una idea Martín de cómo hacer una nariz. Un tutorial de cómo hacer una nariz. A Londra. Y aquí, hazte un like. ¿Ve cómo no salga? Como te salga, pero haz tu mayor esfuerzo. ¿Ya? Que se parezca harto a ti. Por ejemplo, tú, Alondra, tienes tu pelito con crespitos, con rulitos, ¿cierto? Entonces te vas a tener que dibujar ahí con tus rulitos bien bonitos. Profe, ¿hay que dibujar con lápiz mina o con crayones? Con lápiz mina, por si te equivocas. Después, al final, pintas con crayones o con los lápices que solicité, que son los lápices de cera. Ahí, por ejemplo, Isidora Rivero, los anteojos. Ahí se va a tener que dibujar con sus anteojos. Aquí nadie más usa lentes. Ah, el Tomás parece que también usa lentes. Sí. 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 Mamá. Tú. ¿Tú vas a pintar a mí? Sí. 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 Gracias. Gracias. ¿Hasta ahí? Sí, más o menos hasta ahí. ¿Como debajo de mis lentes estos que tengo en la polera? Claro, por ahí. ¿Sofi? Que no sé cómo hacerme en la nariz, que no pude ver al Martín. Mira. Martín. ¿Nos puedes explicar cómo haces tu nariz? ¡Profesora! ¡Profesora! Fíjame. Está quedando lindo mi dibujo. Mire, mi polera es así. Ya. Mi carita es así. Y mi pelo. Sí, me acuerdo mucho de ti. Pero todavía no está terminado. No le he hecho el cabello ni nada. Pero está quedando bonito. A ver. ¿La tía? Sí, sí, Carla. Súper bien. Martín, a ver mostrarnos de nuevo cómo hiciste la nariz. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esa la primera. Esa tomó la aguda. ¿Ya? Esa tomó mal de onda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dígame Isidora Hay que hacer los brazos No necesarios los brazos Levanta la mano No necesarios los brazos Martina Tía ¿Qué hay? Hay que hacer Hice la nariz ¿Pero qué más hay que hacer? Toda tu carita Desde los hombros hacia arriba Es un autorretrato ¿Quién terminó? La alondra ¿Puedes hacerlo un poco más grande? Niños, traten de ocupar Miren, escúchenme bien Traten de ocupar Si yo tengo aquí Mi hoja de blog ¿Dónde estoy yo? No me encuentro Espérenme Tiro, les explico Yo tengo aquí mi hoja de blog ¿Cierto? Traten de ocupar Toda la hoja ¿Ya? Que no sirve de nada Tener una hoja tan grande Y yo realizar mi cara tan pequeña Lo ideal Sería hacer la cara El mismo tamaño de la hoja de blog Ocupar bien el centro de la hoja de blog Con la carita ¿Ya? Ya, ya Yo tengo que sacar dos ojitos Agustín Mucho ¿Ya, niños? Agustín, apírate ¿Ya, niños? Recuerden que solamente Agustín, estoy hablando A los hombros No tiene que ser tan como tan parecido Pero que estuviera como parecido Yo me estoy haciendo el chorro ahora Traten de ocupar bien el espacio en la hoja Yo me estoy haciendo el chorro ahora Dime, Isidora ¿Usted me ve con el pelo negro? ¿Con el pelo café? ¿Con el pelo negro? Es que por abajo se me nota el medio café Porque me está creciendo aquí en las puntitas Tengo el pelo rojo porque mi mamá tiene el pelo rojo Ah, entonces por eso puede ser Isidora León Tía, ¿lo puedo comenzar a pintar? Sí, Isidora Ya, gracias De nada Gracias, Isidora Gracias, Isidora Gracias, Isidora Gracias, Isidora Gracias, Isidora Gracias, Isidora Me está quedando Isidora Isidora Isidora, a ver ¿Cómo va quedando tu trabajo? ¿Me ve? ¿Sí? Espérame, Isidora Deja poner la pantalla en grande para poder verte mejor Ay, sí, Isidora Bien ¿Me está quedando bien? Está quedando bien ¿Recuerda el detalle de tus anteojos? Sí, estoy haciendo los ojos primeros Ya, súper Eso sí lo estoy haciendo Y a Dani, ¿quién es Vergara? Por favor Carla Contreras Gracias De nada Profesora Carla ¿Cómo es mi cabello? ¿De cuál color es? ¿En negro o café? Es que a veces me puedo confundir Donde están aquí de la pantalla Y no se ve bien A ver, Carla Date vuelta Date un poquito de hacia el lado Yo lo veo más bien negro, Carla Pero no sé si está negro, 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 negro Aplícalo unos tonos así medios cafecitos Pero chiquititos Ok Tomás ¿Es este? No, es este Pregúntale, Isidora Muéstrale tu dibujo Pregúntale si está bien así No sé café, pero no lo carguen ¿Ya está bien así? A ver, voy a estirar contigo, Tomás Pero primero tengo que hacer un poco de límite Tomás Sí Hiciste tu lente Súper bien, Tomás ¿Te falta colorear? Sí Súper bien Bien Martín Retamales Dime, Martín Ya, está bien así Voy a ver al tiro Y ahora sí, Martín Bien, Martín Súper A ver, no veo bien la parte de la cabecita ¿O todavía no la terminas? Ah, ahí la vi Bien, Martín Súper Estoy quedando tan feo ¿Quién dice eso? ¿Quién cree? Gino de la sola Gino, ¿por qué dices eso? No, Gino A ver, Gino Espérame A ver, mírame tú, Gino Ay, le hiciste el detalle del lugar Tiene un lunar ahí, ¿cierto? Sí Bien, Gino Está quedando bonito ¿El único bonito que tienes? No No, Gino Tú eres hermoso Gracias, tía De nada Gracias, tía Gracias, tía 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 Niños, les quiero contar un secreto, pero solamente a ustedes, no quiero que nadie más en sus casas escuche, solo para ustedes, ¿ya? Y menos, menos las mamás, así que, fuera mamá, dile, fuera mamá un ratito, ya, ya, escúchame bien, les voy a pedir, ¿me escuchan? Ya, les voy a pedir unos materiales para hacer el regalo de la mamá, ya, ya, pero no le digan a nadie, ya, esto queda entre ustedes y yo, ya, ya, oye esos niños, ya, 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 bien niños, está quedando súper bien este trabajo. ¿Pero cuántos días tenemos, tía? Ah, para la otra semana. ¿Lo vamos a hacer en un día? ¿Podemos hacerlo como mañana? No, lo vamos a hacer el próximo martes. ¡Tía! El próximo martes, ya. ¡Tía! Dime. Isidora, Isidora. ¿Qué material es para nosotros? Ahora los voy a mostrar. ¡Tía! ¡Martín! Ya, y todo siniestro, yo le voy a iniciar a mi papá, Tema Lula, a hacer los materiales y apuntarlos. Ya, traté de pedir uno, no es tan difícil, ¿ya? Para que no tengan que salir. Ya. Secreto. Bien, súper bien, me encantan estos niños porque guardan bien los secretos, súper bien. ¡Profe, terminé! Ya, voy a mostrar niños los materiales para la próxima clase, ¿ya? Pongan atención. Después voy a revisar bien a cada uno. Un envase de yogur vacío y sin etiqueta. Témperas y pincel, y todos los implementos de limpieza, el paño, el vaso, ¿ya? Dulces, varios. Estos dulces que no sean tanto dulces, sino que tienen que alcanzar en el envase de yogur, ya que sean unos 5 o 6 por ahí. Pueden ser fluyeleca, lugas, ahí ustedes van a elegir, ¿ya? Que sean de esos chiquititos. Un palito de helado, una hoja de blog, tijeras y plumones de colores. Eso quiere decir lápices scripto, ¿ya? Y cola fría. Todavía no, mami. Todavía no, mami. Ya les muestro cómo está quedando mi dibujo, Antonella Avilés. Ya, a ver, espérame, Antonella. Ya, Anto, muéstrame, a ver. Ay, sí, Anto, qué bien, está quedando todo tu retrato. Antonella, bien. Gracias. Te falta pintarlo, ¿cierto? ¿Profe lo puedo pintar? ¡Profe! Sí, Alondra, píntalo. Tía, mire, terminé. Ya, a ver, parece que la Constanza también me lo quiere mostrar, ¿o no? ¿Profe, terminé yo bien? Sí, niñas, comiéncen a pintar, igual que Martina. Profe, terminé, Diego Guzmán. ¿Pintaste ya, Diego? Sí. A ver, Diego. Bien, Diego. Adivinen, adivinen, buen adivinador, ¿dónde tienen que subir esta tarea? La Classroom. La Classroom. Ay, pero ya saben, parece que ya son expertos. Sí, para poder revisarlas bien y que quede una retroalimentación y además que quede... ¿Ya vamos a alcanzar a revisar todo con mi compañero junto a la tarea? Sí, voy a pedir que lo muestren porque todavía queda tiempo. Después voy a pedir que lo muestren todos juntos para poder ver bien esos autorretratos. Ya, y después cada uno lo va a subir al Classroom para poder evaluar bien el de cada uno. Y así también queda un registro de las notas que ustedes van teniendo. ¿Qué han dicho, profeta? Antonella, qué linda. Antonella, Acuña, te quedó súper bien. Gracias. Me parece mucho a ti. Matías Donoso. Terminé. Ya, ya Matías, a ver, muéstame. Matías, también se parece mucho a ti. Tiene tu mismo pelo. Tus ojos también, Matías. Bien, súper bien, Matías. Matías, ¿escribiste los materiales? ¿O le sacaste una foto? Tía. Tía. Ay, ay, le va a sacar una foto parece. ¿Quién? ¿Quién me habló? Isidora. Te voy a sacar una foto con mi teléfono. Ya, súper bien. Bien, niños. Porque me enamoraré mucho en escribirlo. Sí, sí, mejor sáquenle una foto. Pía, Romero. Qué lindo, Pía. Colorea la cara ahora, Pía, la carita. ¿Ya? Bien, Pía. El problema, Pía, lo voy a tener que dejar escondido mi teléfono porque si lo ve... Se va a dar cuenta. Lo voy a tener siempre conmigo aquí, en cualquier lado, lo voy a tener. Ya, me parece. Pía, saque esa pantalla porque cualquier momento puede venir nuestra mamá. Ah, ¿ya la puedo sacar entonces? Sí. Ya, la voy a sacar. Porque puede venir nuestra mamá y lo puede ver. Tiene razón. Que son lindos, como cuidan las sorpresas de sus mamás. Tía, Isidora Riveros, le quiero decir una cosa. Ah, disculpen, disculpen. Isidora. Yo les voy a hacer un collar a mi mamá diciendo, mamá, pero es que no tengo la F. Maite. Ya terminé. Maite, le agregaste detalles. Sí. Bien, Maite. ¿Y él también se va a arreglar detalles? Si tú quieres, sí. Si tienes tiempo, hazlo. Maite, ¿tú sabes subir a Classroom las cosas? Ya dile. Asume la tía. ¿Tiene algún adulto con quien estés ahí que me hable a mí personalmente para poder enseñarle, ya? Sí, aquí tengo al lado a mi tía. Ya. Para que me hable después y yo poder enseñarle bien cómo se hace. Ya. Mi prima Daniela, la de 13 años, me la... Ah, no, la de 23, la 23, mi prima de 23 me la va a subir. Ah, súper bien, me parece. Cualquier duda me hablan a mí, ¿ya? Ya, gracias. De nada. Isidora León. Tía. Dime. ¿Hay que cambiar la cara o no? Sí, tienes que colorear. Ya, gracias tía. De nada. Matías, ¿se le quedó la manito arriba o me quiere decir algo más, Matías? Ah, sí, me quedó la manito arriba. Ah, ya. Mucha tía, no tengo color de mi piel, este es el único piel que tengo. Ya, con el que tengas nomás entonces, Isidora. No hay problema, no te compliques por eso. Ya, es que como usted dijo, igual... Gracias. 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 Ahí sí. Ahí están tus rulitos. ¡Profe! Bien, Alondra. Dime, Diego. Yo sí le puedo hacer un truco de magia. Ya, Diego. Espérame. Dame un minutito y te voy a avisar yo. ¿Ya? Ya. Estoy buscando a Diego. ¿Qué pasó, Isidora? Nada. Se lo estoy buscando. ¡Buenos días, Antonella Viles! Llanto. A ver, Antonella. ¿Le agregaste más detalle, Anto? Sí. Ahí te veo bien. ¡Bien, Antonella! ¡Qué linda te quedó! ¡Súper bien, Antonella! Ahora aprovecha de subirlo al tiro a Clash para que después no te quede pendiente. Ah, pero todavía no está habilitada. Va a estar habilitada en cinco minutitos más. Tía, que mi mamá tiene clases. ¡Profesora! ¡Profesor también le agregue algo a mi dibujo! A mí le agregaste algo. ¿Qué le agregaste? ¡Mi nombre! ¡Ah, verdad! Y hay que hacer muchos nombres también. No, no es necesario. Porque cuando lo suban yo voy a saber de quién es, ya sea quién pertenece cada... a correr. Ya, veamos el truco de magia de Diego antes de cerrar la clase. ¿Y esta es la última clase? ¡Ya! 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 ¡Ya terminé! Me vestí con el discurso de Spiderman. Ya, espérense. No sé qué me dijo el Tomás. Me vestí con el discurso de Spiderman. ¡Ah! ¡Con el discurso de Spiderman! ¡Verdad! ¡Tienes razón! ¡Bien, Tomás! ¡Ya! ¡Veamos el truco de magia de Diego! ¡Ya, profesor! ¿Es cierto que tengo cinco dedos acá? ¡Sí! ¡Ya! Me voy a sacar uno. No lo tengo ni por al frente ni por atrás. ¡Ya! Y ahora me lo coloco de nuevo. ¡A ver! ¡Otra vez, Diego! ¡Otra vez, Diego! ¡No lo puedo creer! Me lo saco. No está. Me lo pongo... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No lo puedo creer! ¿Puede esa magia? ¡Puedo hacer un tutorial que es súper fácil! ¡Sí! ¡Es súper fácil! ¡Ya, pero quiero decir algo! ¡Ya, Isidora! ¡Dime! Les conté los dedos cuando estaba Y tenía los cinco Le hizo No se los sacó en realidad Ya pero la idea no es decir el truco ¿Cierto? Si no se pierde toda la magia Mejor que no lo digamos Ya niñas y niños ¿Qué les pareció hacer un autorretrato? ¿Ustedes encuentran que fue fácil? Ya esta es la última clase Conmigo sí Pero no recuerdo Porque no tengo el horario aquí en mano No sé si alguno me puede ayudar con eso Si tienen clase con otros profesores Martes inglés Tienes razón, gracias ¿Qué les pareció realizar un autorretrato? ¿Fácil o difícil? Fácil Yo creo a mi parecer Más o menos, ¿cierto Connie? Yo creo que es un poquito difícil Porque uno se tiene que dibujar su cara Sus rasgos, su color de pie Su color de pelo, etc. Profe Agustín Leiton Ya, vamos con la manito arriba A los que quieren hablar Agustín Leiton Ahora sí, Agustín Todo lo que haces Es difícil porque todo lo que haces No te queda igual No es cierto Y uno a veces se puede frustrar Porque puede decir Ah, pero no me quedo igual Pero no importa Agustín Lo importante es que agregues detalles Característicos tuyos Bueno Agustín Como tu color de piel Tu color de pelo Tu pelo Martín Yo terminé A ver Martín Ah, pero te quedó súper bien Martín Te felicito Súbelo al classroom Ya Martín Para revisarlo bien Diego Que si ya no podemos salir de la clase Sí, déjame despedirme de ustedes Y se salen de la clase ¿Ya Diego? Isidora Ya Ya terminé Ya Isidora León Que tiene la manito arriba Sí, ya terminé Dino Valenzuela Sí, ya terminé Ya niños Felicidades a los que terminaron Me tienen que mandar la foto ¿Ya? Bien Isidora Súper bien Bien Isi Sube la foto a classroom Para poder verlo bien Igual que Constanza Y el resto del curso Niños No se olviden de los materiales Sí, tía Ya Matías Dime Matías Donoso Lo último Bien Gino Sí, vámonos niños Que estén bien Sí, profe Que estén Cuídense Que estén bien Igual ustedes Chao No se olviden de los materiales Que estén bien